Por primera vez en Fuerteventura, Dinosaur's Tour, la mayor exposición de dinosaurios animatrónicos a tamaño real. Tiranosaurus rex, Diplodocus triceratops, más de 30 especies de animales prehistóricos que podrás ver, sentir y escuchar. Una aventura inolvidable para toda la familia instalada en el pabellón oasis de Puerto del Rosario del 1 al 9 de diciembre. No te pierdas Dinosaur's Tour. Compra ya tus entradas en dinosaurstour.com y taquillas.